El título del comentario de hoy es Estamos en manos de un grupo de trasnochados A ver si encuentro de nuevo la definición de trasnochados Acá la tengo Trasnochado, anacrónico, anticuado, extemporáneo Se acaba de confirmar A los asuntos más cruciales de la Argentina Los maneja un grupo de trasnochados Y los trata de ejecutar un presidente sin autoridad Cuya credibilidad está muy deteriorada Al grupo de trasnochados lo integran, entre otros Y es mi opinión El gobernador Axel Kicillof La vicepresidenta Cristina Fernández El diputado nacional Máximo Kirchner Y el sindicalista Roberto Varadel Uno de los grandes responsables, no el único De la destrucción de la educación en la provincia de Buenos Aires Sobre algo que conversamos con Malamud Que Axel Kicillof haga un diagnóstico correcto Con la liviandad que lo hace Es lo mismo que lo haga cualquiera de nosotros Con la liviandad que lo pueda hacer cualquiera de nosotros Cuando dice que lo que está sucediendo es un tsunami Es un chocolate por la noticia No es un diagnóstico completo y certero Y el diagnóstico completo y certero Más allá del comentario casi periodístico superficial Igual que Berni comenta Cuánta inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires Le tienen que suceder las políticas para solucionarlo También Kicillof es responsable de no haber solucionado Ni detenido, ni neutralizado Con la política sanitaria a esta pandemia Dirá que no es directamente responsable de la falta de vacunas Si de manejar una cuarentena eterna Si de politizar la pandemia Si de las vacunaciones Las múltiples vacunas o vacunatorios VIP Que hay en la provincia de Buenos Aires Si, también La devaluación de la palabra oficial más evidente No puede ser, es evidente A la mañana la Ministra de Salud, Carla Bisotti Garantizó a los argentinos que las clases presenciales Continuarían A las 5 de la tarde lo mismo hizo con énfasis El Ministro de Educación, Nicolás Trota Dijo, palabra más, palabra menos La presencialidad en las aulas Es lo último que debe cerrar Pero 3 horas después El Presidente Alberto Fernández Anunció la suspensión de clases presenciales En el AMBA Y la prohibición de circular Desde las 20 hasta las 6 de la mañana del otro día Para tomar semejante decisión Que provocó fuertes, inmediatos y sostenidos cacerolazos En muchos barrios de la ciudad Y el conurbano bonaerense El Presidente pasó por encima de la autonomía de la ciudad Cuyas autoridades todavía siguen discutiendo Cómo resistir el decreto El problema de fondo hoy aquí Es que la política sanitaria fracasó El plan de vacunación es un fiasco Y nadie sabe a ciencia cierta Cuando van a terminar de llegar las dosis Que se precisan para parar la segunda ola Que ayer tuvo un registro altísimo Un aumento de contagios sostenidos Un índice de positividad Que hace suponer que lo peor está por venir El gobierno cometió varios errores imperdonables No es que ayer empezó su política sanitaria Desde enamorarse de la cuarentena eterna Hasta perder la provisión de las vacunas de Pfizer Militar la vacuna rusa como única opción Hasta facilitar la inoculación irregular A través de vacunatorios VIP Y los certificados truchos Que incluyeron, no lo voy a olvidar nunca La particularidad de que el jefe de todos los abogados Del Estado mintió descaradamente Haciéndose pasar por personal de la salud Para conseguir una dosis Que fue a parar al brazo de él Y el de su esposa A propósito, el cara dura Inmoral de Carlos Zannini ¿Todavía no renunció? No, no renunció parece Todo parece indicar que la semana que viene Llegarán cerca de 900.000 vacunas Desde Holanda Pertenecientes al laboratorio AstraZeneca Y fuentes oficiales sostienen Que en unos días Yo consulté y me dijeron esto Van a arribar otras 700.000 vacunas rusas Provinientes de Moscú Entre 600.000 y 800.000 Ayer en el medio de tanto revoleo Responsabilizaban También, ¿eh? Hay unos cruces de fake news Y de intereses de negocios Escucha bien Ayer en el medio de tanto revoleo Responsabilizaban al empresario Hugo Sigman Por la demora En la llegada de las vacunas Que AstraZeneca Le prometió al Estado argentino El año pasado Hay que aclarar esto Sigman El empresario Hugo Sigman No firmó ningún contrato con el Estado No firmó ningún contrato Su laboratorio Mab Science Así se pronuncia Mab Science Es apenas Un proveedor de AstraZeneca A ver si Me puedo hacer entender Es decir Sigman No decide Ni cuándo Ni cuántas vacunas Van a cada país Ni siquiera el precio Su laboratorio Le produce a AstraZeneca Y ya produjo En la Argentina 36 millones de dosis Una parte en Argentina Y otra en México Pero la distribución Se decide En la casa matriz De AstraZeneca Con sede En los Estados Unidos También ayer Roberto De Vag Estimó Que para que el plan De vacunación Funcione Y alcance a detener La cada vez Más veloz Y letal Propagación Del virus La Argentina Debería contar Ya con 10 millones De vacunas Y un sistema De por lo menos 200.000 testeos Diarios Para que te des Una idea De lo lejos Que estamos De ese mundo ideal Que planteaba De Vag Ayer Te recuerdo Que el número máximo De testeos En un día Llegó A 90.000 Pero lo peor De todo Es que ni el presidente Ni Cristina Ni Kicillof Se hacen cargo Del más mínimo error No se equivocaron nunca Para ellos La culpa la tiene Macri Carrió Los grupos concentrados Y los medios De comunicación En especial Ciertos periodistas Como nosotros Que se la pasan Informando lo que no deben El número de contagios Los fallecidos El número de testeos De ocupación De camas De terapia intensiva Y la maratón Suicida Por acumular Poder Obtener impunidad Y lograr más votos Mientras el país Productivo Se va desintegrando Cada día Un poco más A las veces Puede De acuerdo de no deben De acuerdo Mientras Se va desintegrar De acuerdo De acuerdo De acuerdo